Acuaristas Ok, vamos con la primera ¿De dónde eres? Ciudad de México ¿Cuántos acuarios tienes? Cuatro ¿Hace cuánto que estás en acuariofilia? Aproximadamente tres años ¿De cuántos litros es tu acuario? 130 litros ¿Qué peces has reproducido? Pez Ramírez y Ángel ¿Qué es el CO2? Es un gas dióxido de carbono ¿Qué tipo de filtración tienes? Canister ¿Qué sustrato usas? Manado JBL ¿Cuál es la planta más fácil de cuidar que tienes? Sagitaria subulata ¿Cuántas horas tienes las luces encendidas? Siete horas ¿Qué sucede si hay presencia de amonio? Se intoxican los peces ¿Cuál es tu pez favorito? Ramírez y ¿Qué alimento les das? Tropical Beats ¿Cuántas veces al día los alimentas? Dos ¿Cuántos peces tienes? Aproximadamente en este acuario 30 ¿Qué es mejor, Matrix o Canutillos? Matrix ¿Cada cuánto haces cambios de agua? Semanales ¿Qué es mejor, un anticloro o un acondicionador? Acondicionador ¿Cuál es el pez más difícil que has tenido? Pez Ramírez ¿Cuándo se usa el carbón activado? Cuando se mete medicamento al acuario ¿Menciona un pez de fondo? Corridora Panda ¿Qué pez nunca comprarías? Plecostomus ¿Qué marca de alimento recomiendas? Tropical Beats ¿Qué fertilizante usas? CO2 Y ya ¿Cuál sería tu siguiente proyecto? Terminarme y Guabumbi Ok, felicidades Ricardo Cumpliste con el reto Y a todas las personas que nos vieron Si tienen alguna duda acerca del acuario Que nos mostró Ricardo En la descripción del video Voy a dejar el link Para que te suscribas a su canal Y le hagas todas las preguntas que quieras Y aclares tus dudas Bueno, pues nos vemos en un siguiente video ¿Algo que quieras decir Ricardo? Gracias por la entrevista Y que también se suscriban a tu canal Ok, bueno, pues muchas gracias Nos vemos en un siguiente video Hasta pronto Nos vemos